Gracias, señora consejera. Bueno, esta propuesta, esta proposición no de ley, tuvo su origen cuando el señor Cazañas presentó aquella comparecencia, se acuerdarán, antes del confinamiento, antes de marzo, que fue una comparecencia que después resultó ser bastante interesante. Yo creo que fue una de las comparecencias quizás más participadas. En enero, febrero, pues yo contacté con gente del sector del pastoreo y nos pusimos a trabajar para preparar la intervención en la comparecencia sobre el pastoreo. Y luego, pues, en fin, llegué a la conclusión de que había bastante materia como para sacar una proposición no de ley. También en aquel momento, no fue si en ese momento o antes, un poco antes, tuve también el honor de compartir algunas palabras sobre este asunto con el señor Manuel Domínguez, que es alcalde de Realejo y diputado, ¿no?, por un conflicto que había, que finalmente creo que se resolvió. Y, en fin, que es una situación que… una actividad, la del pastoreo, que, en fin, además ha estado en el candelero en los últimos años debido a la gran cantidad de incendios que hemos padecido y se ha planteado también como una alternativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos planteado una proposición no de ley. Insisto que de aquella comparecencia también aprendimos bastante, ¿no? Y estas palabras a mí me gustaría, esto…, bueno, que yo voy a comentar ahora fueran también, si ustedes me lo permiten, un pequeño homenaje a una persona que falleció anoche por COVID, un amigo entrañable de la medianía tinerfeña de lo alto de la Orotava, una persona agricultora y albañil, ¿no?, que, en fin, no ha podido superar esto. Y probablemente le hubiera gustado que esta propuesta, pues, oírla y además que saliera adelante, ¿no?, porque es una persona bastante vinculada a tierra, en fin, que descanse en paz. Bueno, nosotros creemos que la actividad del pastor es una actividad socioeconómica y también cultural. No, no…, en fin, hay que alejarse un poco de la estampa bucólica que en el pasado, algún tipo de literatura, esto, ¿no?, o algunos otros planteamientos pudieran tener, que también lo tienen, no digo que no, pero evidentemente nosotros queremos plantearla como una actividad económica, social y cultural y, además, bastante sostenible, en el sentido de que, digamos que la alimentación que come el ganado pastoreado es una alimentación que ni sirve para el consumo humano y que tampoco probablemente otro tipo de ganado estabulado pueda comérselo, ¿no? Entonces, me parece que es sostenible, limpia el monte, cierra ciclos transformando recursos naturales en alimentación y, además, es sostenible porque el grueso, esto de su alimentación no tiene que importarse, ¿no? Y todo el mundo sabe aquí lo que cuesta energéticamente el transporte de la alimentación humana, pero también de la alimentación animal. Es decir, que la actividad del pastoreo reduce bastante la importación de alimentos que provienen del exterior y que, al trasladarse, incrementa también el efecto de gases invernaderos. Además, queremos que se plantee como una actividad que genera rentas para estas familias, ¿no? Una actividad que probablemente, si fuera ganado estabulado, generaría otro tipo de cosas, pero, desde luego, no para estas personas. Entonces, genera rentas y, por lo tanto, hay que plantearlo como una necesidad de su mantenimiento y conservación, sobre todo para quienes practican, que, además, suelen ser familias que, en fin, que traspasan su herencia y sus habilidades de manera generacional y quedan todavía un volumen pequeño, aunque también es bastante significativo en algunas islas, en Tenerife, en el norte, en Gran Canaria, fundamentalmente estamos concentrados en el hierro y me parece que es una actividad que nosotros tenemos que darle la importancia, no solamente desde el punto de vista de la importancia que pudieran tener en el atenuamiento de los incendios, sino también por la alta valoración de la industria quesera que producen y, además, también, recientemente, en el norte de Gran Canaria, porque tiene bastante importancia en la astronomía, en algunas zonas de las cumbres, de los altos de Guía, Galdar y demás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría plantear esta propuesta desde tres puntos de vista. Básicamente, en el asunto de la soberanía alimentaria, ya lo he planteado, es el consumo de un forraje natural que beneficia el autobastecimiento de las islas y que, además, limpia el terreno. Nuestras cumbres lo tienen perfectamente, donde están consumiendo, lo tienen perfectamente habilitado. Quizás también, dada el relativo fracaso del anterior plan forrajero, tendríamos nosotros que estar planteando un segundo plan forrajero bastante interesante para este tipo de actividad. Luego, desde el punto de vista de los incendios, evidentemente, donde el pastoreo se realiza, hay menos probabilidad de que sucedan incendios, así de claro. Cabildo de Gran Canaria tiene unas iniciativas muy interesantes, muy participadas también con el sector. Me parece que es una iniciativa que tendríamos que ampliar al resto del archipiélago donde hay masa forestal. También en Tacolonte se está estudiando la posibilidad de contratar estos ganados para limpiar algunas zonas de difícil acceso, en los barrancos y demás, y creo que también se podría plantear en otro tipo de municipios. Y luego, respecto a la alimentación, hay una cultura del queso en Canarias, que yo no se lo voy a comentar a ustedes, muy importante, hay también una tradición quesera de mezcla del 10-15% de leche de oveja y leche de cabra. Además, también hay un requerimiento, una demanda del ganado pastoreado, no es lo mismo ni la carne pastoreada, ni el queso, ni la leche que produce el ganado pastoreado, y por lo tanto es una industria que está al alza, y es una industria rentable para estas personas, porque además lo que demanda es que precisamente estos animales estén consumiendo lo que consumen y también que no estén estabulados, que estén pastoreados. Por lo tanto, son muchísimas las razones que nosotros tenemos para preocuparnos y por conservar esta actividad. Entonces, nosotros hacemos unas propuestas que tienen que ver también con que los ayuntamientos, digamos, de una manera participada, regulen la actividad, regulen la actividad del pastoreo en algunos municipios, en algunos está más prohibido, en otros menos. Me parece que hay que intentar, de alguna forma, no demonizar este tipo de profesión, este tipo de actividad, y en la medida de lo posible, de manera participada, hacer convivir lo mejor que tenemos nosotros en nuestras costumbres, en nuestro pasado, con la modernidad. Me parece que ese equilibrio es el que nosotros tenemos que buscar, para el bienestar, básicamente, de todos, consumidores, trabajadores y demás. Entonces, nosotros hacemos una propuesta, en primer lugar, para que el Gobierno de Canarias distinga a cabreros y cabreras como conservadores del territorio y vigilantes del buen uso que se hace también del paisaje. Es necesario distinguir a estas personas, fomentar también experiencias educativas. Sería muy interesante. Para dar a conocer esta realidad, creemos que es importante también mejorar las estructuras ganaderas de los pastores, estudiar la posibilidad también de tener ordeñadoras móviles que faciliten un poco la tarea. Insistimos en que esto es importante para los cabildos, que son quienes tienen también legislación sobre el territorio y las cumbres, que de forma participativa el pastoreo se incorpone también, con todos los cuidados y toda la planificación necesaria, algunas zonas y territorios, que se establezcan convenios con ellos. También facilitar, ya digo, de una manera ordenada, evidentemente, y previamente decidida, el acceso a zonas forestales y espacios en los que los responsables de medio ambiente establezcan cuál debe ser ese tipo de espacio. Revisar las ordenanzas municipales en el sentido integral de esta profesión también, en una actividad más del sector primario. Y luego también hacemos algunas aportaciones respecto a incrementar las ayudas a la ley que proviene del pastoreo. Insistimos que es una demanda también de los buenos consumidores de este tipo de productos, tanto de leche como de queso y de carne. Y de alguna manera intentar diferenciar y especificar, de alguna manera, de cara a la comercialización, que este producto efectivamente proviene de ganado pastoreado. Creo que es importante, además, también sonificar y proteger las zonas de pastos, fomentar también el cultivo de pastos autóctonos, en Gran Canaria sé que se está haciendo una vez, se limpia de masa forestal, foránea, se planta, se repuela otra vez con especies autóctonas. En definitiva, también es importante proteger las zonas de pastos comunales, que llevan también una tradición importante en nuestro pueblo. La enmienda que nos hace el Grupo de Ciudadanos, el Grupo Mixto, el señor Ricardo Fernández de la Puente, la hemos aceptado en su totalidad. Nos parece que enriquece el texto, además lo mejora. Y creemos que si todas estas propuestas, que son bastantes, pues se tienen en cuenta, creo que haremos dado un paso importante, ¿no?, en el mantenimiento de esta actividad, en la soberanía alimentaria y también en ofrecer productos de calidad en nuestra tierra, ¿no? En ese sentido que estamos buscando nosotros de sostenibilidad y calidad. Lo que pasa es que la hemos, no como puntos independientes, sino como hemos incorporado sus puntos en alguna de las propuestas nuestras que ya tenían relación con la enmienda que nos hace el Grupo Mixto. Muchas gracias.